...no solamente para el tránsito, sino también para este tipo de casos del arrojo de basura en la ciudad. Pido la palabra, señor presidente. Pido la palabra, señor presidente. Probablemente, como miembro de la comisión, no pude participar cuando se discutió la misma, pero quisiera dejar asentado que el bloque nos va a apoyar este despacho en comisión, más que nada por los siguientes motivos. En principio es totalmente inaplicable la norma, así como está redactada, en el sentido de que, más allá de que la intencionalidad es muy buena, la foto multa dada a través de la identificación de una persona que está arrojando basura, no se puede aplicar por el sentido de que, en el caso de los automóviles, se puede chequear porque hay un registro de automotor donde figura cada titular de un auto, más allá de que tenga mi reparo en relación a los automóviles. Pero en el tema de las personas no hay un registro de caras, o de personas de quién puede estar. O sea, vamos a ir con la cámara a ver e identificar la cara de esa persona. ¿Y cómo sabemos que esa persona es esa persona? Será porque el que maneja la cámara la conoce, entonces le vamos a ir a una cámara por conocimiento, no más. Va a generar problemas si esto se aprueba, porque va a generar impugnaciones a la alta contravencional que van a generar posteriormente juicios hacia el municipio y que van a terminar siendo onerosos al municipio. ¡Gracias!